Tremendija de puh, puh, tremendija de puh, 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 tremendija de puh, puh, tremendija Jeff the producer Tremendija de puta, me pide que le escupa, le gusta el dinero y que la pierna se la suba Tiene OnlyFans y la pinga me pone dura, se queda conmigo porque soy el que más dura Tremendija de puta, me pide que le escupa, le gusta el dinero y que la pierna se la suba Tiene OnlyFans y la pinga me pone dura, se queda conmigo porque soy el que más dura Tremendija de puh, tiene gran hotel puh, me encuentro en una nena que lo mueva como tú Me dice papichu y se me pone dura, vamos sigue bailando como ritual de vudú Ella solo lo mueve cuando este negro se enciende, ella no quiere la vida y no hay nada que la sorprende Mis rimas son balas de acá y no creo que aguante con este tiroteo Y no me miren feo que yo vine pa' la acción, ese culo está grande, no te debo tener precaución Esa maldita, esa astuta, parece que me hizo un chupón, tranquilo que ya leí su video Se pone contra la pared, ella quiere que le dé, le gusta la sustancia pa' relajar, precoce Fumamos en la esquina, enrolamos THC, mami dime que qué es lo que quieres hacer Entonces mami, baila, baila, mueve esa nalga, nalga A ella solo le gustan los maleantes con piquete, cierra bien los dojos y piensa en mí cuando él le mete Yo soy el mulato que porta todos los juguetes, tú eres mi chiquita y te gustan mis juguetes Si yo te estoy comiendo que a mí me dejen tranquilo, ese culo está grandote, es un arma de doble filo Mi cadeneta que cuesta lo mismo que te hace un kilo, chiquita y te sende al medio que regreso por lo mío Le gusta mi sazón, ponte cuatro y préndeme un blón, que yo quiero arrancarte ese pantalón Me lleva pa' lo oscuro, sabe bien que yo soy el patrón, espérate, espérate, deja que me ponga el condón Sabes que estaba loco por meterte, mañana más te olvido, ha sido un gusto conocerte Tremenda hija de puta, con suerte, y quién sabe si es que en un futuro perra vuelvo a verte Entonces mami, baila, baila, mueve esa nalga, nalga Entonces mami, baila, baila, mueve esa nalga, nalga Mami, ya entré al party, todo el mundo a la pared No se ponga a llamar diablo si usted no lo quiere ver Mami, ya llegó el sensei, mami yo te digo, ey, como guardo esta noche yo te voy a someter Voliendo coca, se me alborota, el culo rebota Tiene una gota, esta buen nota, prende la nota Voliendo coca, se me alborota, el culo rebota Tiene una gota, esta buen nota, prende la nota Es el Monfeel, nigga, dale Hey, Che, tú in the house, tú ya sabes, men, la banda de los diezos Hey, hey, Jung Daras, Daras, directamente desde la gerencia Jeff, de produce Hey, Monster Records Y ya tú sabes quién más, Ghetto Films Y haciendo música comercial, pero criminal